Respecto de las actividades que cumplió en la ciudad de Valdivia, la expresidenta y ahora candidata Michelle Bachelet se refirió entre otros temas a que era muy importante dirigirse a votar este 17 de noviembre porque dijo que para lograr el triunfo en primera vuelta hay que hacer aquello para no tener sorpresas posteriormente. La actividad se realizó en el gimnasio de la población San Pedro de la ciudad de Valdivia. En esa ocasión Michelle Bachelet, candidata de la nueva mayoría, fue acompañada por los postulantes del conglomerado en la zona. En el discurso que dirigió a los presentes, la expresidenta dijo que una de sus propuestas presidenciales, por ejemplo, es que en su gobierno habrá educación de calidad y gratuita en todos los niveles. En las políticas de apoyo económico, dijo que existirá el bono marzo pero que se va a llamar aporte permanente para las familias y que ocurrirá todos los años en el mes de marzo. Estoy muy contenta porque este ha sido un recibimiento muy cariñoso, como lo he estado recibiendo desde ayer, que partimos en Punta Arena, hoy día en la mañana estuvimos también en Punta Arena, haciendo algunas actividades. Hemos estado en Puerto Montt, hemos estado en Castro, hemos estado y ahora aquí en Valdivia. Como siempre Valdivia, cariñoso, apoyador, esperamos que eso signifique, sea un buen augurio de lo que van a resultar las elecciones del 17 de noviembre. Hemos estado también recibiendo las cartas de todos los funcionarios municipales a lo largo y ancho de Chile, desde que están en paro, llevan ya un número importante, si no me equivoco, 17 días en paro. Y decir y esperar que efectivamente el gobierno pueda avanzar en las propuestas que ellos están planteando, porque creo que ellos están planteando propuestas que son bastante justas. Gracias. Después de demostrar su alegría por estar en la ciudad de Valdivia, el show continuó con la presentación de los charros de Lumaco.